Claudio Graff, viene el tiro de esquina, hay un codazo de Diego Castaño Suárez a comiso, es lo que reclamaban los jugadores de River, le queda a Graff y a los 41 llegaba la apertura del marcador, justicia en el resultado en el estadio del Barrio Centenario porque Colón había hecho mucho mejor las cosas como para quedarse con los 3 puntos algo que venía logrando los últimos 3 partidos y no lo podía concretar en la red así terminaba el partido con el festejo de mucho público presente ¡Gracias!